Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Jiménez. Muchos de ustedes me conocen. Tengo 37 años en el medio de la industria del cómic. Hoy el día del cómic del manga está en el historieto nacional. Quisiera aclararles una situación que se ha venido hablando sobre este ejemplar. Este ejemplar es de mi colección. Es de la época en que se hizo la otra edición. Estas son las primeras pruebas que tuve la fortuna de estar presente cuando se estaban imprimiendo. Y por eso trae algunos cambios como las portadas, que pueden ver, como el color. Queríamos una edición en aquellos años, 1989, una edición casi perfecta. Se hicieron varias pruebas, incluso algunas ejemplares con portada y otras en portada. Quiero dejar en claro que esta edición y estas son contemporáneas de la misma familia. Claro, esta ha sido cuidada, guardada durante muchos años. Ha sido limpiada un poco porque el polvo, el paso del tiempo. Pero son contemporáneas. Si llegan a conseguir esta edición, vengan a la seguridad que es totalmente digital de la misma familia. Nada más que la única diferencia es que estos fueron los 15 primeros ejemplares que se imprimieron como prueba para llegar a este. Pero son de la misma familia, idéntico. Y pues han estado bajo mi custodia durante 26 años. Yo no sabía, ya ni me acordaba que existían hasta que han sido rescatadas hace poco. Pero sí, efectivamente, son de mi colección. Y son los primeros 15 ejemplares que se hicieron sobre esta, para llegar a esto. Pásenla bien.